La Graella el 14 va a presentar Charlie Hernández, Roberto Núñez, 20 mil colones la cena con una bebida de cortesía de entrada, perdón, va a bailar, va a disfrutar, solo 20 mil colones, haga su apartado en el número que está en pantalla con nuestros productores del programa Sin Complejo, víspera de feriado, celebremos, porque no podemos cantar el himno a las 6 de la tarde en la Graella, ¿verdad?